Hola a todos y todas como están, espero que bien. Hoy 23 de junio, hace exactamente 30 años, nació un personaje que aún hoy en día es conocido por su velocidad supersónica si, me estoy refiriendo a Sonic el erizo que incluso dio inicio a una franquicia compuesta de muchos juegos, 5 series animadas para televisión, una sexta para 2022 por parte de Netflix, 2 series nuevo oficiales, varios comics y 2 películas, una tercera en camino, y como motivo de su 30 aniversario, repasaremos su historia de como inició, la aparición de los personajes más importantes, y como es la franquicia hoy en día. Para esto, serán historia por video, y para que piensen que esperar aquí están los temas que vamos a hablar y para empezar vamos a hablar, obviamente con los inicios. Esto se sitúa a finales de los 80, la pelea de esos momentos, Nintendo vs Sega. Nintendo era un éxito con los juegos de Super Mario, y debido a esto Sega creó a Alex Kip para poder competir, pero si se comparaba a los juegos de Mario con los de Alex Kip, Nintendo les superaba por mucho. Sega había sacado su consola más reciente, la Sega Mega Drive en Japón, o Sega Genesis en América, y debido a que Alex Kip era un fracaso, tomaron la decisión de cambiar a su mascota. Para el diseño de la nueva mascota, se hicieron muchos dibujos, entre los más destacados están un conejo, un armadillo y un humano. Pero quien decidiría el diseño final sería, Naoto Oshima que le ponería como nombre temporal al personaje como Mr. Little Mouse. Para el primer juego sería hecho por 15 personas, que en las que destacaban están Naoto Oshima, Ujinaka, Hirokazu Yasuara y Takashizuka, el grupo en un principio se llamaba Sega Amocho pero tiempo después se llamaría, Sonic Team. En 1990 se presentó en la Tokyo Toy Show, la primera demo de Sonic 1, pero lamentablemente no se tiene casi nada de información, solo unas imágenes que estarán viendo en pantalla. Sega hizo varios comerciales burlándose de Nintendo y de Mario haciendo ver a este como lento y viejo, mientras que Sonic era rápido y genial, aquí un ejemplo. ¡Gracias! Hey guy, you're the first serious game I've seen all morning. Check this out! Brand new 16-bit Super Nintendo is SUCKED FOR LOWERY ALL WORLD, WOW! Oh, what's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. But kid, that game here. I'll take Sonic and Genesis. Antes del lanzamiento del juego, Sega Japón presentó el juego de Sonic a Sega América y a este último no le gustó el proyecto por el personaje de Sonic debido a que los erizos no eran muy conocidos en América en esa época es por estas razones que se mandó a hacer una versión americana del personaje la encargada de esta versión fue Madeline Strader que hizo que Sonic pareciera un personaje de las caricaturas de los 90 incluso removió cosas que Naoto Oshima incluyó del personaje como que Sonic tenía una banda de rock y que tenía una novia humana llamada Madonna también le cambió el nombre a Eggman que pasó a llamarse Dr. Robotnik pero para que no hubiera problemas Sega Japón y Sega América hicieron un trato que cada país usaría su versión del personaje como ejemplo estos comerciales Y Navy ¡Oyőye duele! ¡Miren a que usted necesita ch HIV oí oí! ¡Salonica般! ¡Sinaká! ¡Con estaarl気味多plería, Áona es como siempre! ¡Der Navidad de la Birdlli de Torcuja! Desde Megadrive Finalmente el 23 de junio de 1991 se lanzó el juego y fue un éxito porque vendió más de 15 millones de copias Pero la gran parte de las ventas fue en América y en Japón Sonic no fue tan popular y eso que es el país donde se hizo el juego Pero aún así el juego vendió bien para sacar una secuela solo que ahora Yujinaka y unos trabajadores se irían a América para hacer sonidos